Vamos señores, rico baile Para el Chaco, para el Chaco, para el Chaco, para el Chaco Oye, que todo el mundo es competiente, pero te pregunto Te puedo decir una cancha con solita, que estoy guarachando, Chaco Guarachando, y de Maya, Guarachando, y de Maya Guarachando, y de Maya, Guarachando, y de Maya Guarachando, y de Maya, Guarachando, y de Maya Guarachando, y de Maya Soy el hombre de ti Cada vez me enamoro más de mi vida linda Y orgulloso me siento yo, cuando alguien la mira Guarachando, y de Maya 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 Guarachando la energía Ya comentado del pacto mundial De la comida sana o la corriente, si han criticado a mozano, a chocan, que queda para la otra gente. Hay gente, caramba, hay gente, que no puede quedar sin diferente, ante la voz cambiante y rompedora. Por ser sencillamente diferente, hay gente, caramba, hay gente, sigue su teoría incongruente, que ha decidido anclarse en lo confiado, sin la necesidad de ser valiente. Hay gente, hay gente, que no lo digo yo, moquero. Hay gente, parado, si fulana sale, hay gente, parado, si el otro llegó, hay gente, parado, critican a jugar, hay gente, y andan del marco. Hay quien está velando, hay gente, para ver que sucedió, hay gente, parado, por detrás de la puerta, hay gente, parado, no hay un juego de dominó. Hay gente pa' dos